Es importante que todas y todos seamos parte de la construcción de la comuna que queremos. Por eso, el sábado 4 de junio realizamos las primeras jornadas participativas del Plan de Desarrollo Comunal Pladeco, con vecinas y vecinos de los macrosectores San Luis y Locruzat, además de un grupo de jóvenes. Durante esta instancia pudimos encontrarnos, conversar y conocer más sobre las opiniones y expectativas que tenemos para nuestra comuna, contribuyendo a la elaboración del Pladeco. Este importante documento nos permite proyectar juntos el futuro, pensando y soñando Quilicura como la queremos para los próximos 6 años. Recuerda que estas fueron las primeras jornadas participativas y que aún puedes sumarte. Encuentra más información sobre las próximas fechas que estaremos en el territorio en www.munikilicura.cl Sigamos construyendo juntos Quilicura como la queremos.